Rara vez Nicaragua se detiene a analizar la situación de la mujer. MIR Consultores está cambiando esa tendencia con una encuesta dedicada a analizar los roles, percepciones y uso del tiempo de las mujeres, interpelando a las propias mujeres nicaragüenses. Para analizar los resultados de este estudio se encuentran con nosotros Asalia Solís del Movimiento Autónomo de Mujeres y Ana Quirós, directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Primero que nada, ¿por qué es tan poco común que se dedique una organización a analizar la situación particular de las mujeres? Creo que se le da poca importancia a lo que hacen las mujeres y queda siempre como en la cocina de la casa. Entonces resulta interesantes los hallazgos de esta encuesta, precisamente porque no hay muchas cosas con que compararlos a nivel nacional. ¿Esta es una manifestación intrínseca del machismo nicaragüense? Sí, es la invisibilización de las mujeres. O sea, ¿qué importa que las mujeres, qué es lo que piensan sobre el tiempo que le dedican al hogar, a lavar la ropa, a la recreación? Eso no importa. O sea, desde Platón hasta nuestros días, esas son cosas de mujeres. Entonces, es parte de la invisibilización. Yo no diría solamente de Nicaragua, es parte de la invisibilización del papel de las mujeres en la sociedad. Esta encuesta se desarrolló interpelando a mujeres mayores de 16 años en todo el territorio nacional en el mes de marzo. ¿Fue una encuesta cara a cara? ¿Eso le da más validez a los resultados? Creo que sí. O sea, pocas veces se les pregunta a las mujeres qué hacen. Generalmente, las encuestas son como neutrales sexualmente y eso hace que se refuerce la invisibilización de las mujeres en todos los ámbitos. La encuesta toca aspectos de la vida cotidiana, de la espiritualidad, del trabajo, de la relación con la familia. Y una de las cosas que más llama la atención tiene que ver el aspecto de la denominación religiosa. Según los datos, el 52% se identifican como católicas, el 30% como evangélicas, el 11% creyentes sin denominación y el 5.5% otras. Las católicas se dividen entre, y ellos dividen entre devotas, de preceptos y nominales. ¿Qué quieren decir esas categorías? Bueno, ahí ellos lo plantean, devotas son la gente que practica de acuerdo a los parámetros que cada una de las religiones establece. A mí ese es un dato de lo que más me llama la atención, porque de acuerdo a eso, en la globalidad, hay 3.1% de mujeres católicas que se declaran devotas y un 11.6% de mujeres devotas que se declaran devotas que son evangélicas. Y ahí tenés una primera cuestión que llama la atención, o sea, se declaran más mujeres evangélicas devotas que católicas. Pero la cuestión más importante a mi juicio es que uno de los argumentos que ha dado el gobierno en Ginebra, en los distintos comités y particularmente en el examen periódico universal, es que la sociedad nicaragüense es súper creyente y que por eso han penalizado el aborto en todas sus circunstancias. Y sin embargo aquí los resultados nos están diciendo que no es tan creyente. De hecho la mayoría de las personas que profesan la religión católica o la evangélica son de precepto, que eso quiere decir que practican algunas cosas pero que no, digamos, informa completamente su vida o que no siguen la línea fundamentalista del ejercicio religioso. Sí, eso es una de las cosas que llama la atención, que apenas, digamos, sumando todo, no llega ni al 10% de las mujeres el grupo que practica y es, por decirlo de alguna manera, militante de su religión. La mayoría van a misa o van a su culto los domingos de vez en cuando, ¿verdad? Pero no son, digamos, de las constantes. Eso llama la atención precisamente con lo que viene diciendo el gobierno y lo que se ha manejado tradicionalmente. Igual que hace algunos años se comentaba que el 80%, alrededor del 80% de la población de Nicaragua era católica y lo minoritario era lo no católico. Y en esta encuesta vemos que, al menos en el caso de las mujeres, digamos, se van acercando con mucha cercanía, ¿verdad? Entre unas y otras. El matrimonio es una de las piedras fundacionales, digamos, de esta manera de interpretar la vida. Según esta encuesta, el 73% de las mujeres encuestadas están en un casamiento formal, el 24% en una unión libre. La gran mayoría le gusta tener la libertad de finalizar cuando no funciona un matrimonio. El 75% de las mujeres y solo el 22% dice hasta que la muerte los separe. Eso quiere decir entonces que la sociedad nicaragüense es más liberal de lo que se quiere proyectar. Absolutamente. Ese es un dato importante. En los dos datos, en la cantidad de gente que está en matrimonio formal, me parece que es bastante alto, más del 70%, 71, 73%. Eso confirma que la institución matrimonial sigue siendo una referencia y una aspiración. Así es, es alto. Yo pensaba que era menos, pero me sorprende ahí. Es bastante alto, pero también es más alto la gente que dice hasta cuando funcione. ¿Verdad? Y entonces eso te quiere decir que los preceptos religiosos, el amarás para toda la vida y hasta que la muerte los separe, no es parte de la idiosincrasia y la práctica cotidiana, por lo menos en este caso de las mujeres que han hablado aquí. Y hay un 20% que dicen que las personas del mismo sexo tienen derecho a contraer matrimonio. ¿Ese número les parece que sale de la nada? ¿Una revelación? ¿O coincide con las percepciones que tienen ustedes? Creo que, digamos, lo que se ha venido planteando y las discusiones que ha habido en público es que aquí nadie quiere el matrimonio entre personas del mismo sexo. El que sin ninguna campaña a favor, sino que más bien todo lo contrario, ya haya un 20% que reconoce la validez del matrimonio entre personas del mismo sexo, refuerza lo que veníamos diciendo del carácter liberal que tiene la sociedad nicaragüense y que va en aumento o una mayor apertura a pesar de la voluntad de jerarcas, tanto religiosos como políticos de este país. ¿Esto es tal vez un problema semántico? ¿La gente conecta la palabra matrimonio con el sacramento religioso y no con el acto civil de casarse civilmente? No lo podría decir porque la encuesta, los resultados que están ahí en la encuesta no te lo dicen. Está planteado que es cara a cara la encuesta, entonces es posible que se haya preguntado un poco más, pero como está ligado, viene después de las preguntas religiosas, es posible que la gente ubique el asunto de la unión a lo religioso y no exactamente a lo civil. Pero es una hipótesis o es un comentario que no se puede inferir directamente de la encuesta, pero creo que cabría ahondar en el futuro sobre ese tema. ¿Estos cambios de actitud, por así decirlo, están informados, digamos, por un efecto de halo de las noticias que vienen de otros países donde ya se está legalizando la unión entre personas del mismo sexo? Creo que la influencia, digamos, de las noticias internacionales es fundamental en este tipo de cambio porque más bien las noticias nacionales van en la dirección contraria, ¿verdad? Digamos, las opiniones de los diputados en la discusión del Código de la Familia fueron bastante retrógrados, ¿verdad? Ahora, más bien, digamos, el efecto de la aprobación en Argentina, de la aprobación en México, de una serie de medidas que se han venido tomando muy recientemente en Costa Rica, como precisamente la aprobación de la extensión del seguro social a las parejas del mismo sexo, creo que eso está teniendo su impacto en la población nicaragüense. Hay otro dato que también marca una gran diferencia entre lo que se concibe como la creencia religiosa y la vida cotidiana tiene que ver con el uso del anticonceptivo. 90% de las mujeres aprueban el uso del anticonceptivo, que sigue siendo un tema particular para la Iglesia Católica. Sigue desestimándose el uso de los métodos de control de la natalidad. Es parte de la liberalidad que hay, del pensamiento liberal que hay en la sociedad nicaragüense, a pesar de que se diga que este es un... o sea, se quiera vender la imagen que este es un Estado absolutamente cristiano-católico sometido a las leyes religiosas. No es cierto. O sea, un 90% de mí también es uno de los datos que a mí me sorprendió. Hay varios datos más de sorpresa, sorpresivo, sorpresivo, pero este es un 90% que están de acuerdo, que lo usan, o sea, que no tienen nada en contra de los anticonceptivos, ni culpa, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante. ¿La gente está compartimentalizando su ejercicio de la fe y su vida diaria y su ámbito personal? Creo que sí, y eso tiene que ver con un poco... O sea, vos te enfrentás a tu realidad. Es mentira que nadie, o casi nadie, puede hoy tener los hijos que Dios le mande, ¿verdad? Porque no hay economía que aguante. Y a los que les aguanta la economía, ni locos van a... La calidad de vida, pues, también. Sí. Entonces, de alguna manera están viendo que lo espiritual es lo espiritual y el pan nuestro de cada día es otra cosa. ¿Por qué hay este desfase entre el discurso de los formadores de opinión, los gobernantes, los líderes de la iglesia, y la manera en que la gente vive su vida? Bueno, yo creo que eso tiene que ver con que muchas de las élites políticas y económicas están al margen de la realidad de la sociedad nicaragüense, no solamente con esta encuesta en general. O sea, no es cierto que conocen al pueblo de Nicaragua, y no es cierto, y para nada es cierto que conocen a las mujeres, hablan en nombre del pueblo de Nicaragua, la sociedad nicaragüense, y las mujeres nicaragüenses. Se atreven a decir... O sea, yo escuché al embajador de Nicaragua en Ginebra en 2010 y en el 2014 hablar de una Nicaragua que para mí no era esa, ¿verdad? Que yo conozco mi país. Entonces, yo creo que esa es parte del asunto. Y que hay una idea de imponer una visión de familia. O sea, una visión de familia nuclear de un hombre, una mujer, un niño y una niña. Esa es la idea. Esa es la idea que te venden. Hay investigaciones, compañeras que han hecho sus tesis, su monografía, de licenciatura o maestría sobre estos temas, y han encontrado que ese es el discurso predominante de lo maculino, de las élites masculinas, pero que contrata completamente con la realidad que vive la gente.